Quiero hablar de Luz y Chaustin. Y hoy quiero que todos lo sepan que yo soy un lobo en piel de cordero. ¿Y qué me dicen? Que no quiero saber nada más con esto del lavaje y esas cosas. Mar, Mar es un acting. ¿Qué acting? ¿Qué acting? Dice que lo de Luz es un verso. Qué bárbaro, agarran a Luz y le avisan a Gordito Nerd pero a mí nadie me dice nada. El gordito a mis cachetes, ¿qué me decís? No, Nacho, lo dice por mí. No, chicos, no importa. Importa que tenemos la confusión grabada, la mostramos en la urba y listo. Algo raro hay porque Luz entregarse así huele mal. Sí, Gordi, si los salvajes no se van. Chicos, disculpen, pero a mí me parece muy raro que se haya despertado así de golpe. A ninguno de nosotros nos pasa. Sí, eso es verdad. Porque conmigo hubo un problema en el receteo. O sea, que tengo razón. Es un verso, lo de Luz. A ver, ¿podemos hablar de lo importante, chicos? ¿Eh? La familia Muro. Yo sí creo que despertó de verdad, chicos. Me lo devolví a mano. ¿Crees que es una trampa? Pero no es así. Yayo. Ya te dije, necesito tiempo. No, lo que vos necesitas es escucharme. Yayo. Sentate. No, no, no quiero. Si querés. Sentate. Yayo. Y también sabés que yo te estoy diciendo toda la verdad y me creés. ¿No? ¿Yayo? Muy duro despertar. Yayo. Y yo soy una víctima. Al igual que ustedes. A mí también me lavaron el cerebro. Pero yo me acordé de vos, de los chicos, de los felices que éramos en la mansión. ¿No? Como moscas van a caer los de la corporación. Pero hay que ser ágiles, inteligentes, mantenerse unidos. Y para eso, Yayo, vos tenés que confiar en mí. Mirame, Yayo. Déjame hablar con los chicos, Yayo. Necesito que me lleves a la huella. Queremos actores, queremos actuar. Arriba, vos ven y acá, ¿eh? Subiste lo de mero, vas en cuero, perfecto. No, 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 no. Sí, sí, sí. Está comprobado que el salvaje en cuero garpa. Mirá este pianito. Tampoco garpa tanto en cuero. ¡Garpa, amor de garpa! ¡Garpa, garpa, mal! ¿Perdón? Del amor sí me la veía venir, pero de vos. ¿A vos te parece que mi negri garpa es impuesto? ¡A ver, pero se fue que te he ido! ¡Sí, ven, ven, ven! ¡Callate, nena, perdón! ¡Basta! Chicos, a ver, a ver, por favor. Yo no escribí una resistencia frívola, que lo único que se hace es mostrar los musculitos de mi negri. Yo no quiero grabar nada, chicos, quiero ver a Luz. Yo a Fetacho hablar con Luz, ¿ok? Aparte, si vas vos la matás. Ay, chicos, por favor, no, hable en la base que me puede nervioso. Sí, vamos a grabar, ¿eh? Está todo lista la utilería, ¿está todo bien? Vamos a grabar. Sabés que parecés la jefa de ministros, Gordi. No, me la recuerdas, que me hacés acordar el lavaje. Chicos, por favor, arriba, vos más se muero. ¡Sale! ¡Morcillas, mano, larga y salí de acá, baja! ¿Qué? ¿Qué? No te olvidás, te voy amarilla. Sí, pero siempre fuiste muy rapidita, ya. Sí, vos urgente. ¿Vos no te acordás con menes ya? ¿Vos? Virgen, seguro que no. ¡Sí! Que no, digo, por lo santita, no es lo inocente. ¡Santita inocente, esta! Pueden callar, porque no sé si se acuerdan, pero volví a amar, ¿ok? Sorry, sorry, sorry. ¡Es ubicada! ¡Vos y vos y vos! ¡No se te lo cae un bebé ahí adentro! ¡Fue ella! ¡Fue ella! ¡Fue ella! ¡Pueden callar, pueden callar, por favor! Sorry, sorry. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no escuchás a las chicas cuando gritan? ¿Qué te hicieron, bebé? Perdón, ¿no te lo querías en cuero y ahora te suelas a ti, te acordás? No, 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 no. O sea, soltamos y salimos. ¿Qué? ¿Sorté? Si en el libro dice que receteos en cuero, va en cuero. Pero no digas receteos, que me pones nerviosa, por favor. ¿Cómo me garpas en tu ser? Digo que sí, 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 sí. Muy bien. Vamos a grabar. No digas receteos, por favor, que me pones nerviosa, en serio. Chicos, chicos, es lo último que nos falta grabar. Después, dejá de joder un poquito. Dejá de joder, igual yo no grabo nada, porque el estilo mira a ver a luz. ¿Qué? No, 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 no contestes. Deben estar rasteándome, puede ser muy peligroso. Mejor no enviar ningún tipo de onda que pueda ser detectada. Pero eso, un segundo le aviso que... En un segundo nos pueden encontrar. Yayo, ya llegamos. Yayo, confía en mí. Es lo mejor para los dos. Sí, sí. Quiero contestarme, ¿dónde estás? ¡Dame el control, porta! ¡Dame el control! Corte, 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 chicos, perdón. Primero, que una nena bien nos dice percha, ¿ok? Y segundo, chicos, no podemos estar peleando así. Vivimos en un mundo feliz, Jordi. ¿Por qué? ¿Vos me vas a decir lo que es un mundo feliz a mí, eh? ¿Salvaje y maquillada? Yo no tengo que estar interrogando a Ludo. Mirá lo que es esto. ¿Qué haces, Anzo? ¿Qué estás enfocando? Pará, que es para un insert. Sí, insert, insert. Era mi novio. ¿Qué sos? ¿El novio? ¿Acaso? Él era el novio. Ahora, ya no. Ya no. Ya no. Ahí, ahí está. Ey, pará, pará, pará. ¿Dónde van? Vamos a la urbe. A que Khan revise a Amado. Ah, van las dos solitas a la urbe. Muy bien, muy bien. ¿Están locas? ¿Voy con ustedes? No, pará, pará. Yo también voy. Así de paso ya preparo para pinchar la señal y pasar el capítulo. Yo te agradezco tu buena intención, Johnny. Pero yo me voy a la urbe o vos te quedas haciendo la señal acá. No, pero ya está. Ya está. Con lo que tenemos ya sepamos. ¿Sabés qué? ¿Guardia, sabés lo que escribo del capítulo que viene? Que te morís. Y te moriste, ya está. Si yo me muero, se muere el rating, querida. Perdón. ¿Qué estás haciendo? ¿Vos estás haciendo la misión, no? Sí. ¿Vos imagínate esta discusión al lado de mí? Yo soy todo lo que yo soy. No, 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 no. Sí, la traducción. ¿Qué, love? Nadie se entera si vos salís en el programa, Gordi, porque tenemos caretas. Nadie se entera. Mi fans. Mi fans. No está, no está. Se van a dar cuenta que no estoy. Mi fans se van a dar cuenta. Por ti, soy... ¡Ay, sí! ¡Claro! Por lo petisa, ¿no? Y por eso... Es tan imposible encontrar una actriz tan petisa como vos. Es ella. Petisa, petisa tu hermana. Vos sos mi hermana, Machu. Ah, tú empiezas con mi pasado, que soy tu hermana y todo eso no lo quiero escuchar. A ver, aceptá, Gordi, que soy mi hermana. ¿Qué quieres que acepte? No soy tu hermana, papá. ¿Qué quieres que acepte? ¿Y esa? Mamá. Es mi mamá. Y también es la tuya. ¿Y ahí? ¿Lo sabes? ¿Qué haces? ¿A dónde la llevas? Ya yo y yo. Ya yo, ya yo. ¿Pero qué decís, ya yo? ¿Qué haces la amiga? Me mueves un dedo y te rapo. Contale, ya yo. ¿Te volviste loca? ¡No te sientes, ya yo! No. La está llamando a la guarida, está loco. Es, es... Es luz. Es luz, Tacho. Quiero que hable con los demás. Estoy seguro que despertó. Es lucecita. Una víctima más. Sí, no, sos un idiota. Por más que le quieran una cueva, llama a la guarida. Es peligroso. Contale todo, ya yo. Callate, turra. Ay, ay, está hecho de luz. Despertó. Vos no le podés creer eso. Y hay yo. No, 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 no. Esta mina no va a la guarida, ¿está bien? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí qué? ¿No me vas a discutir? ¿Me vas a la razón así? Sí. Sí. ¿Qué te pasa tan raro vos? ¿Qué es mortadela? Sí. La gorda pasó. Gracias, mortadela. Como que no me va a gustar. Fíjate. ¿Qué? ¿No? ¿Es mortadela esto? Sí. Ah, mira. ¿Y qué otras cosas me gustan? Yo bastante grasa, amor, si vos. ¿Qué es eso que vas a hacer? ¿Qué es eso que vas a hacer? ¿Te gusta el box? ¿La mecánica? ¿La albañilería? ¿La primería? Usabas un... Era un fardo bastante horrible, ¿no? Tu plato preferido era la milanesa con puré, o sea... Ah, re grasa soy. Re. No, pero con estilo gordi, ¿eh? O sea... Sí. Sí, me imagino. Sí. Y yo... Yo vivía con ella. Y con vos. Pasaste por varios reformatorios. Ah. Como Marianera, en el blog. Que ella pasó por... Diferentes reformatorios y después cayó en la formación de... Sí. Que ahí conociste a Tiago. Lo conociste a mí, que yo... Obviamente no era tan grasa como vos, ¿no? Porque yo era amiga de Tiago, por eso caí ahí. Yo no... No sabía que eras mi hermana. Qué culebrón, ¿no? Claro, me imagino, vos me viste. Dijiste, ¿qué onda, Camila? Qué copada, ¿no? No te odié. La verdad es que te odié un montón ayer, ¿no? ¿Qué? Desde el principio, yo me enteré que mi mamá adoptiva era tu mamá biológica. Entonces, en medio... Claro, vos creías que me iba a querer más a mí. Y bueno, era lógico, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque, sí, ¿no? Como que vos sos mucho menos que yo. Ese es un comentario real mío, ¿no? Perdón. Me parece... ¿Ah, vos eras la Yego antes? Que... Sí. En realidad sí, porque yo te hacía varias cosas, viste, a vos. Pero, pero bueno, nada, después me fui encariñando y vos, vos eras bastante querible, Marcio. Soy. Era. ¿Y qué más? ¿Qué más era? Una hermana de fierro. Era la única persona capaz de jugarse la vida por mí. ¿Y eso sos, Mar? Era. ¿Sos? No te preocupes porque yo sé quién sos. Yo no sé, Tefi. No me digas, Tefi, decime, Fideo. A ver, yo lo único que te puedo decir es cómo sos vos, Mar. Sos mi hermana. Son los más importantes que tengo. Y yo te juro, te juro que voy a hacer lo que sea para que recupere lo que perdiste. Y si es imposible... Hay algo que nunca vas a perder. Y es a mí. Bueno, acá viene la parte que vos me decís, Fideo. Ya sé que sos hueca, pero en realidad sos un amor y me abrazás. Loco, te comiste algún mal estado, tanto vos que te hizo madre. ¿Qué te pasa? Nada, nada. Es Luz. Sí, es Luz y le creo. Le creo. Tacho, no me cayó nada mal. No estoy alucinando. Sí, alucinás. Por más que le creas, al atentar 100% seguro, no la podemos llevar a la guarida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, Yayo? Sí. Sí, sí, sí. No sé qué te pasa. Ahora vamos y hablo yo. Vos no hables porque estás... Estás tarado. Vamos. Cambio de planes. Volvemos a la otra casa. Sabés que no miento, Yayo. ¿Sabés? Ella no miente. Callate, callate y caminá. Vos también. Vamos. ¡Guardia! 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 ¡Guardia, gira, gira, gira! No voy a salir de buscarme a mí. ¡Corran! ¡Salir a ustedes, Kiko Martín! ¡Azúdame, Tato! ¡Azúdame, Tato! ¡Vamos! Es cualquiera esto, tío. No la podemos entrar. Tacho, los guardias le dieron a ella. Pero si la entramos ya fue. Van a descubrir nuestra guarida. Es una de nosotros. Además, ya vino una vez acá. Sí, estaba desmayada. No veo el camino. Tacho, el bus. Hay que confiar en ella. Yo confío en ella. Tranquila, es. Esto la acaba. A partir de acá va vendada. ¿Las actrices principales? La actriz más. Bueno, ya empezaron. ¿Ya empezaron? No, no, no sé si es la actriz perdida así. Rompe la pantalla, ¿verdad? No, vamos a ver si acá. Adiós. No, está todo bien. ¿Qué les pasa a ustedes? No, es una... Mi amor, mi amor, bonita, linda. Bueno, bueno, ya vemos a Hope y arranquemos. Adelante, una vez. No, eh, te hago no vino para acá, chicos. Porque a la covacha no volvió y Tacho tampoco. Están, están custodiándolos hasta que pasemos la confesión. Cualquiera, cualquiera está en la calle. Encima, con lo que tardaste de hacer el torniquete, no sé, podrían hablar de un salarrado, no sé. Tenemos que curarla. La hubiésemos llevado con Romeo, que es médico. No podemos dejarla en el medio del bosque. La están buscando, la están cazando como mujer. Igualmente, chicos, no se preocupen porque no me duele tanto ya y fue un roce nada más. Así que... Ah, qué lindo se siente mirar esto siendo yo misma. Cortala, cortala con la zanata. Trae el botiquín. No, ni loco, ni loco, te he jugado solo con ella. Está medio tarado, no sé, por ahí le ayudas a llamar a los cazadores. Tacho nos ayudó. Le dispararon a esa, ¿qué más necesitas para creerle que despertó? No, justamente, creerle. Seguro no me mentís, ¿no? Porque te conozco la cara y me estás mintiendo. Tiago está con luz, Mar. Bueno, quiero comprobarlo, permiso. Hola, Percho, ¿me copiás? Tiago está ocupado, ¿qué pasa, Mar? ¿Ocupado con qué? ¿Está con alguna? Está con luz, ¿qué pasa, Mar? Bueno, ah, era eso. Quería saber si estaba... Nosotros estamos listos, ya vamos a pasar la confesión. Tranquil, ¿sustáles bien? Sí, pásenlo rápido y nos cuentan qué onda. ¿Quién está? Los chicos van a pasar la confesión de luz. Por fin se va a conocer toda la verdad, qué bueno. Yayo. Nacho es un traidor. Está reseteado. Todo este tiempo estuvo infiltrado, está fingiendo. ¿Qué? Lo que escuchás. Yayo, tenés que pararlo. Porque si no los chicos nunca van a poder ser libres. Tenés que pararlo. No, no trates de entender porque no hay tiempo. Yo sé que no le querés pegar. Yayo. Tenés que hacerlo. Tenés que pegarle. Paralo. Yayo. ¿Qué me hiciste hacer? Soy yo la que deciden lo que quieren hacer y lo que no. Así que dame el palo. Yayo. Ay, venga, venga, chicos. Vean esto que es so, so, so funny. Mándame el videíto porque no puedo romperla más. Listo. Ya pinché la señal. ¿Listos para despertar a todo el ne? Sí. Que los muros les lleven la verdad. ¿Qué pasó? ¿Me sacaron los dibujitos? No. Dejá, dejá. Son los muros. Vos dejá, dejá. Apenas crucé el muro, tuve miedo. Todos eran distintos a mí. Hasta que me di cuenta que el único distinto era yo. No era feliz. Y acá me enseñaron que era muy fácil ser feliz. Solo tenía que borrar todo mi pasado. Ando con todos para bajarnos, chicos. Nos decíamos hasta acá que hay que aguantar. Yo no era. Dejar atrás mi identidad, mi familia, mis recuerdos. Parecía demasiado. ¿Pero qué era más valioso? ¿Quedarme con todo eso? ¿O tener una vida completamente feliz? Los recuerdos no hacen a la felicidad. No se vive del pasado. Ni de lo que disfrutaste en la niñez. La felicidad se hace día a día. No importa lo que yo quiera. No importa mi voluntad. Importa ser feliz todos los días. En un mundo feliz. Como la familia Muro. Quiero vivir en un sueño. En una burbuja de felicidad. Donde nadie venga a despertarme ni decirme que vivo en una mentira. Porque esta felicidad no es una mentira. O sí. Y ahora sí, el plato principal. Hoy quiero hablar de Luz y Chaustin. Y hoy quiero que todos lo sepan. Que yo soy un lobo. Estas son las coordenadas que nos dieron para encontrar a la jefa de ministro. Así que sigan buscando. ¡Acá estoy! No busquen más. Sí, ¿está bien? Estoy feliz, Hegel. Por fin pude capturar a Morales y a Bedoya. Así que no esperen más. Vengan conmigo. Y atrápenlos. De una buena vez. ¡Gracias!